La cerveza Curse Line, viva tu música punto com, presenta la explosión norteña en el Aragón, este sábado primero de marzo con la banda MS, Larry Hernández, los cardenales de Nuevo León, los amos de Nuevo León, Remy Valenzuela, boletos de preventa en viva tu música punto com, taquillas del Aragón y lugar de costumbre, manda la palabra MS al 72106, la banda MS, Larry Hernández, cardenales, los amos y Remy Valenzuela, sábado primero de marzo del Aragón, más información marca 7 7 3 5 6 6 1 9 5 0 0